¡Hola! ¡Hola! Bienvenido. ¡Buenos días, Ramón! Hoy nos acompaña en Puertas Adentro el señor Ramón Garaza. Bienvenido, Ramón. Un gusto tenerte acá, ¿eh? Ah, el placer es mío, bien. Bueno, queremos conocer un poco más de tu historia y para eso la producción estuvo indagando y armaron un video muy lindo. ¿Vamos a verlo? Vamos. Y Ramón, yo nací en el año 53, 65, yo tendría 11 años, 9, qué sé yo. Yo creo que lo empecé a conocer a partir de los 60, 70, por ejemplo. Cuando yo tenía 20, Ramón tendría 10, 11 años. Pero como toda la isla era toda una comunidad, tanto los chicos como los grandes, éramos todos ahí, éramos todos amigos, la barra, íbamos a las matines del club, jugábamos al fútbol. Era una vida linda la que pasábamos. Él es un muchacho que, sí, realmente, cuando él estuvo en la isla, conozco bien la vida de él porque frecuentaba la quinta donde él trabajaba. En ese tiempo, Ramón, si hablamos de trabajo, lo que no se le puede discutir a Ramón, que de trabajo sabe, porque de muy chiquito trabajó la quinta. Estuvo siempre atrás de los caballos, arau de mancera, rastra para rastrear la quinta para plantar zapallitos. De eso la conoce muy bien porque fue un muchacho, un pibe sufrido, como fuimos prácticamente también nosotros, a pesar que capaz que teníamos más libertad que él. Y en la isla lo que mayormente más jugábamos todo era el fútbol. También se jugaba la bolita. Había tiempo de figuritas. Pero lo que más siempre predominó, como en la Argentina, el fútbol. Era lo más lindo. Y después el baile. Creo que a Ramón le gustaba más tirarse. Le jugaba el fútbol, pero más le gustaba el baile. A él le gustaba las matines, bailar. Bailaba muy bien. Hacía bien con los pasos de ese tiempo, ¿no? Bueno. Tu amigo Carlito nos cuenta de cuando. Carlito. Ocho, nueve años. Sí. Pero bueno, contanos, ¿dónde naciste? Yo nací en mi querido hospital de Berizo. Después me crié, como siempre digo, en un conventillo de la calle de Nueva York. Y después un tiempo, porque bueno, yo soy hijo natural. Soy garaza por mi vieja. En ese tiempo nos trasladamos un determinado tiempo a la isla, donde bueno, también tuve parte de mi infancia. Viste que ahora no se dice más hijo natural, ¿eh? Sos hijo. Sí, sí. No, no es. Siempre sos hijo de una mujer, así que... Bueno, no sé. Pero bueno, eso también en su momento te lo imaginarás. Gracias. Que también me trajo mi... Cuestión de chico, porque uno cuando es chico quiere tener un apellido del padre. Claro. Yo era garaza por mi mamá, pero bueno. La sociedad no era la misma en ese momento. Claro, totalmente. Bueno, porque... Te hago esta pregunta porque generalmente se te vincula a Ensenada. Como estás en el supe, la gente tiene esa idea que naciste allá y que vivís allá. Pero realmente, ¿dónde vivís? Ahora hace 27 años ya que estoy de la sede del club, en un querido barrio Villa San Carlos, ¿no? Donde se criaron mis hijos, mi familia, bueno, Octavio, Yael, Flavia. Y ahora hace 25 o 26 años que estoy de la sede del club, dos cuadras para el lado de La Plata. Pero esto es cierto lo que vos decís, Llanza. La gente como yo... Mi referencia es el sindicato Sub-Ensenada, en la cual la amo, es mi segunda casa. Entonces durante mucho tiempo la gente vio a Ramón Garaza, secretario general, le supe Ensenada. Entonces me relaciona con eso. De todos modos, también es una ciudad que quiero mucho, ¿no? Sí, sí. Es donde trabajar. Por cierto, sí. ¿Tus orígenes tienen que ver con alguna de las colectividades de las que hay en Berizo? Por mi vieja, descendencia de españoles, ¿no? De Garaza por mi mamá, los españoles. Claro, porque viste que en Berizo siempre tenemos algún origen, sí. Eso es lo lindo, que somos ni mejores ni peores, yo siempre somos únicos en eso. Tiene origen inmigrante. Aparte siempre, en otra oportunidad lo dije, Berizo tiene este crisol de razas donde todos se unen con todos, no hay problema de raza, no hay problema de religión, no es como en otros lados. Nosotros acá todos nos juntamos, todos salimos juntos, todos estamos unidos. Es algo raro que se da en Berizo. Exacto. Sí, a mí vos sabés que me pasa por estas relaciones, ¿no? Bueno, yo ahora tengo unos cargos nacionales en la Federación de los Petroleos, por lo tanto recorro el país habitualmente. Y siempre que vuelvo a mi Berizo encuentro eso. Digo, ni mejor ni peor, es distinto en eso. Yo creo que esto tiene que ver con la inmigración, y la gente también, porque nuestros abuelos, los viejos que vinieron eran de la guerra, del hambre, pero con la cultura del trabajo. Y de la familia. Y de la familia. Por eso unión, por eso progreso, las calles que tenemos tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Y cuando vos te fuiste de Berizo, ¿dónde vivías? Estuve un tiempo en la isla, como te decía, en las quintas, como bien cuenta Carlitos, trabajando en las quintas. Ya a los siete, ocho años, bueno, siempre tuvimos que trabajar. Era habitual nomás antes, cuando de chico, trabajar. No se cuestionaba antes. No, no. Era lo mismo que cuidaban los hermanitos. Tal cual. Y después, bueno, ya me vine, estuve un tiempo, volví otra vez con mi mamá, alquilar en la calle Nueva York, después tuvimos un tiempo ahí por Unión y Progreso, hasta que, bueno, después ya cuando me casé, definitivamente me instalé en lo que es acá en la Villa San Carlos, ¿no? Claro. ¿Y cómo eras de chico? ¿Eras retraído? ¿Eras divertido? ¿Eras charleta? Siempre. Vos sabés que yo trato y entendí por las distintas circunstancias adversas que me ha tocado en la vida. Siempre vi con mucha alegría. Siempre. De chico, bueno, como dice Carlitos, siempre traté de vivir la... Yo digo, la vida es un sub y baja. Uno cuando está en esos momentos felices tiene que disfrutar de su amigo, de la vida, porque en los momentos difíciles no existe persona en esta tierra que no va a tener que atravesar momentos difíciles. Así que, yo naturalmente, ya por naturaleza, me gusta hacer, como bien decir, me gusta el baile, me gusta la música, como tomo, bien morocha, ¿no? Y como bien latino, como diría, ¿no? Sí, eso. Me parece que por ahí pasa. En los momentos difíciles uno tiene que saber atravesarlo, pero es lindo la vida vivirla con mucha alegría. Yo me siento un tipo feliz. En cada cosa de mi vida que hago lo hago con mucho amor, con mucha felicidad y con mucha alegría. Y en eso está el secreto, me parece. En hacer todo con ganas y con amor y disfrutás más, ¿no? Y te hace poder ser más capaz después de salir en las situaciones difíciles. Sin lugar a dudas, yo te contaba, he trabajado un compañero echado dos veces YPF, en las dos echadas, en la primera echada, ya él tenía un añito, en la segunda echada, Octavio, mi segundo hijo, estaba en la panza de Flavia. Uno tuvo que atravesar todos esos momentos muy difíciles, terminé juntando hojas en el jardín zoológico de La Plata. Nunca más pude entrar a mi querida empresa YPF. Bueno, cuando más o menos nos estábamos recuperando, me detectan un cáncer, un riñón, me dan seis veces de vida, bueno, me estirpó un riñón. Y seguí todas esas adversidades. Yo siempre digo que las adversidades en la vida, no tuve un apellido, tuve el apellido de mi vieja. Es un apellido. Sí. No estoy de acuerdo con eso que estás diciendo. El apellido... No, no, lo llevo, por supuesto. No, no, bien firme, por supuesto. Sí, sí, sí. Es un apellido y hay que ser muy fuerte. No, yo... En esa época para sostener y crear un hijo así, también creado. Vos sabés que yo después me pregunté durante mucho tiempo, digo, cualquier bericense en todos estos años has sentido agarasa por todos lados. Yo he puesto por todos lados, desde los aviones hasta pasacalles, carteles, paredones, de todo, en el diario, bueno, siempre. Y tenía que ver con eso, por supuesto, como bien decir, yo estoy muy orgulloso de mi apellido. Exactamente. Y lo que has logrado hacer a través del tiempo. Y con respecto, porque no hablamos mucho de la escuela, ¿te acordás de alguna maestra que te haya impactado, te haya dejado algo en la escuela? Y me había enamorado de una. Ah, ¿sí? Siempre, uno se enamora siempre de alguna... Sí, tengo, tengo. Y en la escuela tengo un lindo recuerdo. El otro día yo contaba que también me quedó algo que creo que me marcó en la vida. Cuando yo termino séptimo grado, se elige en toda la escuela el mejor compañero. Y todavía lo tengo, el regalo es un libro de ilusiones. Mira, lo iba a traer, me olvidé, que lo tengo todavía filmado por el que era el intendente en aquel momento. Creo que eso me marcó también a mí, ¿no? Porque había sido elegido por todos los chicos de la escuela el mejor compañero. Tengo el libro de ilusiones, que me arreglaron una medalla de plata. Y no me acuerdo qué otra cosita más era que me había regalado. Como un eje en la vida. Sí. Yo, ya pasaron tantos años, digo, evidentemente me estaba marcando algo. Porque, primero, para mí es un honor que los chicos te elijan compañero. Porque yo, principalmente, no puedo vivir sin eso. Yo necesito tener amistad, necesito tener amigos. Soy un permanente fogonero de esas cosas que me gustan, me encantan, me parece que... Y ahí ya se empezó a marcar un poco mi formación. Porque después terminé siendo, bueno, dirigente, como me toca hacer hoy, ¿no? Pero después tuve que pasar a atravesar muchas elecciones donde distintas personas te van conociendo y eligiendo. Y te van poniendo en determinados lugares, ¿no? Y hablando en la infancia, ¿había algún modelo, algún personaje, alguna personalidad que a vos te hubieras querido imitar? No, como todos chicos, yo quería ser bombero. Por eso. Y tengo una anécdota, yo soy hincha estudiante. En ese tiempo, yo soy de clase 63. 67, 68, mi mamá trabajaba en el hospital de niños de la ciudad de La Plata. Entonces me llevaba. Y ahí en esos años, bueno, todos recordarán, cuando Estudiantes sale campeón, 67, 68. Todos los jugadores, La Bruja Verón, Pachamé, todos venían. Y como yo vivía prácticamente ahí, porque mi mamá me llevaba ahí, estaba todo el tiempo con ella. La Bruja Verón, padre, me regala una ambulancia. Como yo siempre jodaba que quería ser bombero. Que después, bueno, la anécdota de la vida, hoy tengo la suerte de ser medio amigote de Juan Verón, padre, ¿no? Pero, no, la infancia era eso. Ah, sí, sí. Y después, bueno, me gustan mucho los animales. Yo, mi infancia ahí, en la isla, teníamos muchos animales. Y ahí aprendí que la naturaleza es sabia también, el comportamiento del animal. Nosotros somos animales con razocinio, pero tenemos muchos comportamientos. Y esa experiencia fue toda muy linda, muy linda. Y si te eligieron mejor compañero, debías tener muchos amigos. Entonces, ¿tenían algún punto de encuentro o se juntaban en alguna parte? Sí, había un club que le llamaban el Club Isleños Unidos, donde lo que pasa que era distinto. Yo digo, ni mejor ni peor, ¿no? Aquellos jóvenes que pasamos un pedazo de nuestra historia, nuestra vida en la isla, porque yo decía, eso era la selva. Pero después te quiero decir que, después de grande, me di cuenta que la selva está en la ciudad, ¿no? Ya, porque... Es cierto. Pero, sí, nuestro lugar de encuentro era el Club Isleños Unidos, en la cual hoy, mirá, después de la vuelta a la vida, hoy me toca ser el presidente de ese querido club, que volví después de 25 años, para no olvidarse de su esencia. El hombre que reniega sus orígenes y reniega su esencia, seguramente no va a terminar siendo buena persona. Exactamente. Volar alto, pero no olvidar sus raíces. Eso. Decime, tuviste que trabajar de muy chico. Sí, como te decía anteriormente, primero de muy chiquito, en lo que eran las quintas, después entré de menor a YPF, recordarán, en aquellos tiempos se firmaba una libreta rosa que te la da el Ministerio de Trabajo. Así que entré de menor a distintas empresas en el Astillero, donde tengo los mejores recuerdos, muchos amigos. ¿Entraste de menor a YPF y a Astillero? A Astillero, primero. Primero pasé por Astillero. Y después a YPF. Un tiempo, bueno, en las distintas empresas. También ahí entré de menor, donde no solamente el oficio, el compañerismo, esas cosas que me fue formando. ¿En la escuela de oficios entraste a Astillero? No, no, entré directamente en empresas, pero ahí en los distintos talleres, todos los mismos compañeros te enseñan hasta cómo tenés que manejar una sierra, o cómo tenés que pararte. Esas cosas tan lindas, ¿no? Y el compañerismo, para mí, lo de Astillero también ha sido una muy linda experiencia. Después, posteriormente, pasé para YPF. ¿Y tuviste tiempo para estudiar? No, en honor, la verdad, no. No. Siempre me hubiese gustado. Yo creo que hubiese sido un muy buen abogado. Ajá. Porque después mi actividad gremial llegó a que me tenga que preparar en cuanto a las leyes, en la defensa de los trabajadores, ¿no? Y eso fui aprendiendo en las relaciones del Ministerio de Trabajo, bueno, ante la audiencia, y ahí me fui encontrando que todo lo que tiene que ver con las leyes laborales me ha gustado mucho, y bueno, pero no importa. Sí, sí. Me tuve que dedicar a trabajar porque, bueno, era lo que me había deparado la vida, en la cual... Son esas cosas pendientes. Me hubiese gustado estudiar abogacía. Bueno, tal vez en algún momento lo puedas hacer. Y cuando vos regresaste a Berizo, más o menos a los 15 años, me dijiste, adolescente, ¿te acordabas de los amigos que habías tenido en la infancia? Sí, entre ellos está Carlitos Alonso, David Acevedo. Sí, sí. Lo que pasa es que después, en honor a la verdad, nos separamos y pasaron mucho tiempo. Yo prácticamente ya después no volví. Bueno, estas cuestiones que uno... Me quedan los amigos de la infancia, pero ya no están muchos, no están a Camberillo, algunos están en Ensenada, otros se fueron a Mar de Plata. Pero sí, tengo el mayor de los recuerdos de ellos, por supuesto. Y para salir los fines de semana, ¿con quiénes salías? ¿Un grupo nuevo? También era ese grupo. Ese grupo... Hacíamos en aquellos tiempos también... Íbamos caminando a Luján, como todos sabrán. Un grupo de chicos y chicas. Pero sí, esas cosas lindas. Lo que más recato de esa etapa de mi vida, por ejemplo en la isla, esa gente, esa pureza, esa cosa no contaminada, ¿no? Que a veces te imponen las grandes ciudades, o el capitalismo, bueno. Así que sí, a mí me quedo, me formo, me formo fundamentalmente como persona, a partir del trabajo y de tener esos valores. El respeto y los valores a los grandes, con la cultura del trabajo. Pero el amigo era amigo, el amigo era como tu hermano. Sí. Bueno, y con esto, con respecto a la amistad, se juntaban, iban a bailar, ¿y a qué lugares? ¿Te acordás? Y sí, después veníamos, lo que era Villa San Carlos, con la dulcelle, bueno, todo lo que hemos hecho, todos los que veníamos de Berízaray, ¿no? Sí. Bueno, y la pregunta infaldable. ¿Tuviste muchas novias? En esta edad, obviamente. Tuve, y tengo muy lindos recuerdos. Sí. Sí, era bastante picarón de chiquitito. ¿Te gustaba? Ya también tengo varias, sí, sí. Sí, y también, y felizmente he conocido personas muy buenas, no solamente en su belleza, sino me han tocado tener personas muy bellas. Y bueno, y entre ellas tuve la gran suerte de que hoy la que es mi esposa, que es Flavia, que ha sido lo mejor que me ha pasado. Es muy linda. En mi vida, sí. Es muy linda. Bueno, después de esta infidencia, vamos a una pausa y volvemos con más Ramón Garazal. Gracias por ver el video.